Nos acompañan todas las semanas para ofrecer alguna promoción o dar conocimiento de algún lanzamiento. Las expertas en belleza de Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana les quería comentar la nueva base de la línea Revlon. Photo Ready con filtros instantáneos para tus selfies. Es una base de maquillaje para rostro con un filtro solar 20. La base tiene un acabado perfecto con aplicador de esponja integrado. Simula los efectos de la app, así podés tener un maquillaje perfecto en todo momento y lugar. Tonos de altas definición. Acabado fresco y natural. Cobertura media. Photo Ready Insta Filtre con filtro solar. Vienen en cuatro tonos para cada tipo de piel. También le queríamos invitar a todas nuestras clientas a que se acerquen y vengan a probar nuestros productos. Recordamos que tenemos la promoción que comprando uno o dos maquillajes se llevan un maquillaje de regalo. Le esperamos en nuestra farmacia peatonal Junín, esquina Mendoza.